El martes trae la actualización de la inflación del Reino Unido. Veamos este calendario económico para saber más. El muy esperado IPC británico de diciembre es el primer elemento del calendario y saldrá a las 9 y 30. La inflación anual se aceleró en noviembre, alcanzando un máximo de dos años. El índice de precios al productor del Reino Unido de diciembre saldrá al mismo tiempo. Los precios al productor se mantuvieron sin cambios en noviembre, tras una fuerte ganancia de 0,7% el mes anterior. El sentimiento económico ZEW de Alemania de enero sigue a las 10. El índice no cambió en diciembre, habiendo alcanzado un máximo de seis meses el mes anterior. A la 1 y 30 pasado meridiano saldrá el índice manufacturero Empire State de enero. Los datos de diciembre sorprendieron mucho al alza, mientras que el índice aumentó 7,5 puntos. La confianza del consumidor Wetpad de Australia saldrá a las 23 y 30. El índice cayó durante los últimos dos meses, reflejando la contracción del PIB australiano en el tercer trimestre. Este fue el calendario económico para el martes 17 de enero. Volveremos con los comunicados de prensas del miércoles. Hasta luego.